Hola, bienvenidos al canal. Llego como un mes tarde a esta reacción, pero resulta que estaba escuchando música en Spotify y me sale la canción de Bien y Va de Zeta en Gana. Y veo la miniatura, vamos, la portada, y veo que es como de los carteles de los años 30 o 40, un estilo muy posterizado, unos colores típicos, y son carteles de películas en blanco y negro, como por ejemplo Front Page Woman o el videojuego de Elea Noir, que el videojuego es de ahora, pero la estética en la que está basado es de antes, es de esa época. Entonces, he dicho, esto tiene que tener un videoclip de la Virgen, y he visto que el videoclip la portada es en blanco y negro. Así que vamos a verlo y vamos a reaccionar y analizarlo visualmente, es decir, vamos a analizar el diseño del videoclip mientras lo vamos viendo. En el séptimo, algo en el séptimo, eso, eso es. Vale, lo primero que vemos es el formato. El formato, en vez de ser tan horizontal, tan apaisado 1920x1080, como solemos tener ahora el formato en YouTube, es más cuadrado, más antiguo. Y tiene un teléfono antiguo. Vale, la tipografía es muy art déco, si habéis visto el Gran Gatsby, habéis visto que en la portada la tipografía es de este rollo, y detrás hay como un pattern muy geométrico, muy art déco. Y luego Natina Tassa nos presenta un outfit con un montón de pedería, un montón de joyas, muy ornamentado, muy art déco de los años, del Paris de los años 20. Un quilombo cuando ella lo mueve, viene y va, mami, no se destiene, un quilombo... El señor Tangana. Porque viene y va, esta guía viene y va, soy, porque viene... Oh, vale, 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 a ver. En el Art Deco, en aquella época, era muy popular el charleston, el jazz, los espectáculos, los clubes nocturnos... Estamos frente a uno y luego es Art Deco totalmente. La lámpara que habéis colado en el techo es un clásico Art Deco. Creo que el licor que me ha bebido se me subía en la cabeza. Todos los pecados que yo cometí me persigue. Al señor Tangana le encantan los tirantes. Tuvo como una época, ¿no? Tuvo como un... que empezó de hacer vídeos normales a hacer producciones. Empezó como a hacer cortometrajes muy heavys e irse a ritmos más cubanos, las portadas cambiaron totalmente. Una locura. Y claro, está actuando totalmente, tiene otra actitud, tiene... viste de otra manera, ha cambiado totalmente. Es muy fuerte. Mirad, mirad, aquí están otra vez los apliques con la misma forma que hemos visto la lámpara colgante, ¿no? Y esta escena me recuerda un montón a la película de Artis, que es en blanco y negro pero es contemporánea, es de ahora. Vale, la tira taza lleva los guantes hasta el codo de Gilda. Luego lo haremos de Gilda. Y creo que son de terciopelo y los manteles creo que también eran de terciopelo. Fijaos la pedrería que lleva. Y luego también podemos ver el maquillaje que está muy enfocado en los ojos y en los labios. Eso también es muy art deco. Al señor Tangana le encantan los coches clásicos, le encantan. Vale, está apostando a algo. Vale, ella va muy de mujer fatal. Fen fatal, fen fatal. Tío, es que esto es palantino, tío. Vale, ya se lleva toda la pasta, ¿no? O sea, ella ha apostado en contra de él, pero él al principio ha dicho que caía en la séptima. O sea, en la séptima ronda, ¿no? Al final la tira taza y Z Tangana son como los Bonnie y Clyde de 1935. Que eran enemigos públicos, eran como... Estos son estafadores, por decirlo así. Los otros eran ladrones o... Son un poco de ese rollo. Y bueno, al final hemos visto como durante todo el videoclip hay un montón de pinceladas al art deco. Y el art deco se fija en los años 20 de París. Pero no se le nombra art deco hasta 1966 en el Museo de Artes Decorativas de París. Cuando se echa vista atrás de lo que ha pasado en los anteriores años. Entonces ya se llama art deco. En la exposición de artes decorativas de 1925 es clave para este movimiento. Y de hecho en artes gráficas, en el diseño gráfico, va a incidir muchísimo. Así como en el cine estadounidense. El art deco al final es todo lo contrario a los racionalistas. Es un estilo muy sofisticado, muy lujurioso. Como la vemos en la tina tasa. La tina tasa está súper art deco. Y el salón que hemos visto, el club nocturno ese, tal cual. El art deco tiene un montón de influencias vanguardistas. Y también de artes antiguos como el arte africano, el arte egipcio. De hecho, del arte egipcio hay una chica, Claudette Colbert, que hace de Cleopatra. Y es de la época. Luego también hay otra chica que es José Lid, José Lid, José Finn Baker. Que bueno, que en varias imágenes se parecen con collar de perlas, que es la muy típico. De hecho, Zetangana también tiene otro videoclip con collar de perlas, que me llamó mucho la atención. Y José Finn Baker, bueno, es que de la época son los baby hers, estos que te hacen así como un rizito muy bonito. Que lo hemos visto en clips de Rosalía. Y es de esa época también. Que, tío, es que esto es muy loco, eh. El arte ecuado me gusta mucho. De hecho, como decíamos antes, eran catspies muy ardeco todo el rato. De hecho, Lana del Rey tiene una canción en la banda sonora. Y Lana del Rey muchísimas veces, en muchos videoclips suyos, opta por este estilo. Porque Lana del Rey siempre se va a estilos antiguos, pero muy sofisticados y muy lujuriosos, como es el arte co. Hay que hacer unas reaxis de Lana del Rey, porque es muy igual. Vale, íbamos a hablar de los guantes de Gilda. Vale, es una película. Hay una escena, ¿vale? Que Gilda se quinta el guante, pero lo hace de una manera tan erótica para la época que fue censurada en un montón de países. Y entre ellos España. O sea, esta escena, que la pondré por aquí, en algún lado, fue censurada completamente porque era erótica. Pero, o sea, pero fijaos en la mentalidad de la época, en lo sofisticado, en lo lujurioso y tal. Que solo quitarse un guante es muy erótico. Es que es muy chulo. O sea, pesadlo. Bueno, la actriz se llama Rita Hardwork y... Hard... Es que no lo tiene bien en mi vida. Pero también está en la década de los 40. Como conclusión, esta producción, este cortometraje, porque al final esto es un cortometraje. Es una estética de los años 40. Una estética de no ir en blanco y negro. Mucho art deco. Vale, en la parte visual, los directores han sido clica. Y muy brutal. Y me encanta el poste. Y ya está, ¿no? Ya está. Ya está. Bueno, bueno. Pues nada. Inaugurado la sección de Reaxis. Reacción más análisis. Es que me gurro muchísimo los nombres. Y nada. Pues hasta otra Reaxis o hasta otro videoclip así súper random de diseño. Chao. Odio, odio despedirme. Bueno, hay gente de youtubers que ven que os suscribáis y le deis al like. Pero bueno, hacéis lo que queráis, ¿vale? Suscribiros, dadle al like. Es cosita rata. Chao. 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 Gracias por ver el video.